Fui Fui Tu gran amor Tu ecotus Tu amaneces Mi compañero de tu ayer Te di Mi alma y mi oga Mi juventud Mi soledad Ame tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él sí lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil de olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver Y sin volver La vista atrás Veré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Otro duerme junto a ti Él sí lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil de olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Aplausos Aplausos